Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el jefe de equipo de la escudería Hassef Juan Tim, o sea Ganter Steinar porque Ganter Steinar habla esto sobre Daniel Ricciardo que dice así, en algún momento hablaré con él bueno, como sabemos, los jefes de equipo de los conjuntos Hassef Juan Tim y Alpine F1 Tim se pronuncian acerca de sus contratos con el piloto australiano que regresa al paddock de Fórmula 1 para esta versión 2023 del Gran Premio Australia que será precisamente en Albert Park Melbourne y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Daniel Ricciardo ya está de vuelta a la Fórmula 1, aunque seguro que no es en el modo en el que más le gustaría al corredor australiano y bueno, quien ahora se desempeña como tercer piloto reserva del equipo Red Bull Racing equipo del que huyó en su día generando mucha controversia y el que ahora regresó como piloto sustituto y de simulador bueno, con esto y en vista de lo atractivo y dudoso que resulta a partes iguales para muchos conjuntos la figura de este piloto australiano, ganador de 8 competencias en la Fórmula 1 tanto Otmar Sofnouer como Ganter Steinar hablaron acerca de los contactos pasados y futuros con el piloto oriundo de Perth quien decidió dedicar 2023 a recobrar sensación y buscar un asiento en la parrilla de cara a la temporada siguiente o sea, 2024 y bueno así, el director del equipo, Hassef Juantin, habló al respecto de su proximidad con el piloto australiano que regresa al paddock de la Fórmula 1 para este fin de semana precisamente el Melbourne y bueno por supuesto en algún momento hablaré con él pero no puedo asegurar nada pero porque si nuestros pilotos hacen un buen trabajo este año creo que nos quedaremos con ellos eso indica el jefe del equipo domiciliado en Bamburi que ya el año anterior estableció conversaciones con Ricciardo que sin embargo estuvo poco receptivo a seguir en la Fórmula 1 luego de lo visto de su última temporada con el equipo McLaren y bueno todo el mundo quiere hablar con Daniel el año libre tal vez sepa nuevamente lo que quiera hacer y sea interesante para todos el AF1 eso continúa el mandatario alemán quien en su transparencia habitual no niega la posibilidad de recurrir al piloto australiano si su actual dupla de pilotos conformada por el Daneski Wimagnussen y el regresado piloto alemánico Hülkemer suerte o no el efecto deseado y bueno por el momento necesito saber tengo un nuevo piloto este año que solo ha hecho dos carreras para el equipo así que necesito darle una pequeña oportunidad insta precisamente el team principal del equipo domiciliado en Bamburi acerca de la opción de Ricciardo para la temporada 2024 bueno por otro lado el equivalente a Steiner en la escudería alpine o sea Otmar Sofnower fue directo al reconocer que el conjunto franceso pesó recurrir a Daniel Ricciardo para suplir el vacío que dejó que dejaron tanto el español Fernando Alonso como el australiano Oscar Piastri la marca automotriz del rombo aunque finalmente fue Pierre Gasly la opción preferida de la escuadra francesa y bueno tuvimos conversaciones con Daniel y terminamos con Pierre cuando estuvo disponible eso mantiene el mandatario rumano acerca de la posibilidad de traer de vuelta a Ricciardo cuya salida del equipo Renault en la temporada 2020 tampoco sentó demasiado bien en la directiva de la de la marca automotriz Galax y bueno con esto aunque no sea con Alpine el mismísimo Sofnower no piensa que las puertas de la Fórmula 1 se hayan cerrado definitivamente para el piloto australiano y bueno y esto completa el responsable del equipo con cuartel central domiciliado en Enstone firmó con Red Bull ahora pero creo que es un piloto de carrera fantástico todavía es joven y no me sorprendería si vuelve a competir en el futuro bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao